Particularmente felicitar a Rafael Nieves y a todo su equipo por esta gran labor que están haciendo. Convertirse en un portaaviones, en una plataforma de optimismo, de promoción de una gerencia exitosa, de, bueno, en los tópicos, cualquiera de los tópicos, en el tema laboral, personal, de desarrollo. De verdad que es una labor espectacular. Sigan adelante. Me encanta el programa. Estoy contento de ver lo variado que está haciendo y lo diversificado en los distintos tópicos que nos llenan a los venezolanos de ese entusiasmo y de ese optimismo que tanto necesitamos. Muchísimas gracias.